Al cumplirse hoy cuatro años el asesinato del adolescente Emile del Carmen Peguero Polanco, Emily, su madre Adalgisa Polanco, exige a las autoridades, así como al presidente de la República, Luis Abinader, someter a la justicia a otras personas implicadas en el hecho. En video difundido a través de las redes sociales, Adalgisa clama a las autoridades que le den seguimiento dentro del penal a Marlon Martínez, ya que este goza de privilegios. Un 23 de agosto. Cumple, Emily Peguero, cuatro años de su partida. Hoy, como todos los días de mi vida, desde la partida de mi hija, es muy duro, muy doloroso. No hay palabra para decirle a una madre lo que se siente cuando le arrebata a un hijo. Pero estas palabras van para el señor presidente, la primera dama, a usted señora Berenice, a la procuradora, y a los pocos jueces que quedan en la República Dominicana y abogados serios, por favor, no más injusticia. Hoy los asesinos de mi hija, la mayoría están libres y el que está preso sigue siendo de ladera en la cárcel, embarazando niña de 16 años todavía. Recordamos por el hecho cumple prisión Marlon Martínez, mientras que Marlon Martínez fue puesta en libertad. Hace cuatro años que Emily Peguero me la arrancaron de mis brazos. Solo le pido al señor que me dé fe, que me siga dando esa fe inquebrantable que hasta hoy he tenido. Porque Emily Peguero no va a morir, porque siempre va a estar en nuestros corazones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.